¡Gobierno regional, paga nuestro sueldo! ¡Gobierno regional, paga nuestro sueldo! Debido a la falta de pagos y aguinaldos, un grupo de profesores realizaron una medida de protesta en el centro cívico. Ellos debieron cobrar sus sueldos desde el miércoles 17 pasado, y a la fecha no les han depositado nada en sus cuentas. La situación se agrava, no solo para ellos, sino para sus familias, teniendo en cuenta la temporada navideña. Nosotros desde el día miércoles, que no nos han pagado el sueldo, estamos en una vía crucis, esperando que nos den un cronograma y que digan cuándo nos van a pagar. Nadie se atreve a dar un cronograma, señor periodista. Los funcionarios nos han metido en un entuerto. Lejos de resolver el problema, nos han metido en un hueco. Porque para que pague la unidad ejecutora 300, que tiene otro RUC, pague la planilla de la unidad ejecutora 301, que tiene otro RUC, es un problema técnico. Primero se debieron reunir los técnicos, los especialistas, y ver si era viable o no que una ejecutora pague la remuneración de otra ejecutora. Entonces, ahora, ¿por dónde pasa la solución? Pasa por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos tienen que dar una autorización excepcional. Y ahora eso, ¿cuándo lo van a hacer? Usted sabe que en Lima hay una burocracia. Tú presentas un documento, te pueden responder en 15 días, en 2 días o en 30 días. Entonces, aquí estamos en un problema serio. Pero, si el gobierno regional se pone los pantalones y hace lo correcto, ordena que la dirección regional le transfiere el presupuesto a la UGEL TACNA y en cuestión de horas nos están pagando. Porque eso es lo técnico, eso es lo legal. Sin embargo, eso no se está haciendo. Se están haciendo las cosas al revés. Y nosotros somos víctimas. Mire usted, este es un voucher que se ha sacado a las 12 y 07. No hay, no hay dinero. No nos han depositado. Dijeron que iba a ser a las 9 de la mañana, a las 11 de la mañana y es 1 de la tarde. Entonces, ¿qué nos queda a los maestros? Tener que salir a las calles, salir de los colegios y exigir que salgan los funcionarios al gobierno regional porque todos se han escondido. Nadie quiere dar una respuesta. Los profesores piden que la ADRE transfiera dinero a la UGEL y se realicen los depósitos para pagos. Y a la vez, se investigue a ambas directoras por esta demora que deja a muchas familias en vilo. ¿Qué queremos? Sueldo, 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 sueldo. Dijeron que faltaba un millón 100 mil. Luego salió el mismo gerente general, el señor Estrada, y dijo, acá hay el dinero. Lo tiene la Dirección Regional de Educación. Pero, ella quiere pagar. Que la UGEL le transfiere lo que le queda y que pague la señora Magda Portugal. Pero eso lo han consultado a los técnicos. Eso técnicamente es inviable. Necesitan una autorización del MEF. Entonces, en el camino quieren resolver su entuerto. Y las víctimas somos nosotros. De manera inmediata que le den el dinero a la UGEL y la UGEL nos pasa a pagar en cuestión de horas. Y se acabó el problema. Y paralelamente que le investiguen a la directora de la UGEL TACNA, a la directora de la Dirección Regional de Educación. Si hay sanciones que hay que hacer, que las hagan, señor. Pero no por eso nos van a perjudicar a nuestros hijos y nuestras familias. A través de su medio, a través de su medio yo hago un llamado a los maestros. A seguirnos concentrando aquí en la Plaza de Armas. Están llegando, llegando de los colegios. Es la única forma. Es la única manera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? ¿Qué Navidad vamos a pasar? ¿Qué feliz Navidad podemos decir nosotros? Aquí no podemos decir ningún feliz Navidad porque no tenemos ni el suelo ni el aguinaldo. Nuestros hijos están esperando. En estos momentos algunos no tienen ni para cocinar, ni para comprar el gas. ¿Qué feliz Navidad podemos decir? Las medidas tomadas por los profesores generaron la reacción de la población que pasaba por el centro cívico y se solidarizaron con ellos, pues son los maestros quienes dan la educación a los menores, a los hijos de la población y hoy los están dejando solos. Me siento indignado, contrariado en todos los idiomas. Al ver esto, a nuestros profesores pidiendo una limosna a lo que es su derecho. Es un derecho que se gana por su sueldo, por su trabajo. Esto es la base de la sociedad. Esto es el mañana de los educandos. Es el mañana de todos nosotros los peruanos. Y ahí tenemos al profesor como un méndigo en la calle pidiendo lo que es suyo. Señor Presidente de la región, señores autoridades, Contraloría, Fiscalía, ¿dónde están los impuestos que yo pago? ¿Dónde está como empresario el día a día que pago para que a ellos no les falte su sueldo? Para que el ciudadano de a pie se sienta protegido con la buena educación que recibimos. La educación, base de la civilidad, base de toda sociedad, estamos en esto. No debemos permitir, ciudadanos. Es una voz de alerta. Por aquí comienza. Señora directora de educación, ¿qué es esto? ¿Está usted cometiendo peculado? Ojo, estoy en interrogante. ¿Está usted cometiendo peculado? Señor director de la UGEL, usted con los responsables, cuidado, hay responsabilidades penales y civiles. Lo que es más, no debemos permitir que nuestros profesores estén en la calle así. ¿No les duele que nuestros profesores, los que hacen más grande a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a nuestros familiares, estén así? No es digno, señores.